Soy tiembueño pandolero, tomador y gran torero Soy tiembueño pandolero, tomador y gran torero Otros herreros se ha amasado, toros madreros se limpian Otros herreros se ha amasado, toros madreros se limpian Tengo un caballo hombrioso traído, algo bueno como el ninguno Tengo un caballo hombrioso traído, algo bueno como el ninguno Para correrles a cualquiera, de los caballos pelo a pelo Para correrles a cualquiera, de los caballos pelo a pelo Para equipa, espinares, canas, igual y peso Qué rico Soy tiembueño jaranero, guitarista chupacaña Soy tiembueño jaranero, guitarista chupacaña Cuando un tiembueño toma su trago, no hay cantina que me aguante Soy tiembueño Soy tiembueño enamorado, ando robando corazón Soy tiembueño enamorado, ando robando corazón Soy tiembueño Cuando un tiembueño enamorado, ando robando control Que se me escape Cuando un pehueño se enamora No hay soltera Que se me escape Caleño soy negrita Quehueño soy tan brinda De la tierra más verde verde De la tierra más tranquila